Diálogo, Diálogo Urgente. El tema de las reformas, reforma fiscal, reforma constitucional o eventual, yo le puedo decir. Sí, ¿cómo está todo? Muy bien, muy buenos días. Feliz de estar aquí en este Opro. ¿Y con Robinson? Estar con ustedes aquí en el Diálogo Urgente para nosotros es un privilegio. Yo pensé que iba a encontrar una soga donde tenían amarrado a Robinson. Porque siempre huye. Pero de verdad, Belkis, encantadísimo. Y a todos los amigos de este Diálogo Urgente. Quiero empezar dándole un abrazo de solidaridad a nuestro buen amigo Víctor Gómez Casanova. Ahí sí. Me sumo a esa solidaridad. De parte mía, de mi madre también. Un fuerte abrazo y paz a su alma. Sí. Paz al alma de Doña Carmencina. Traté mucho a Doña Carmencina, igual que a los Víctor Gómez. Y un abrazo solidario a Víctor Gómez. Sí, sí, sí. Pues te decía que la Fuerza del Pueblo está muy contenta. Estamos en nuestro proceso de la realización de nuestro segundo congreso, pero primer congreso ordinario. El profesor doctor Franklin Almeida pasa su alma también, recientemente fallecido. Este congreso nos permitirá reflexionar sobre estos cuatro años que han pasado, qué hemos hecho, qué hicimos, cuál fue nuestro desempeño en las elecciones tanto de febrero como de mayo y darle una revisada a nuestra línea organizativa, a nuestros estatutos y a los diferentes temas que son de interés del país, como son los temas medioambientales, los temas de la relación del partido con la comunidad, la política hacia la juventud de nuestro partido, entre otros temas. Por cierto, César, no había tenido el placer de tenerle frente a frente después de las elecciones. ¿Satisfecho ustedes con el porcentaje que sacaron? No, para nada. Si tú ves las propias encuestas de aquí de hace de media, y la mayoría de las encuestas, y ustedes recuerdan, siempre hemos traído los estudios que trabajamos, estamos hablando de durante 24 meses la Fuerza del Pueblo y su candidato presidencial, el doctor Leónel Fernández, estuvimos rondando el 37%, 36, 37%. Entonces no tuvimos la capacidad de movilizar esos 5 o 6 puntos para poder presentar lo que teníamos. Y eso obedece a que si tenemos un padrón de 2 millones de militantes, donde votan 8 y medio, pero aquí hubo una abstención enorme por encima del promedio, llegando prácticamente al 70%, en algunos lugares al 70%, entonces faltó ese empuje de movilidad. Son de las cosas que veremos. ¿Pero no fueron las elecciones entonces de ustedes? Esas son las cosas que veremos en el Congreso Robinson, porque quizás yo estoy haciendo un juicio a priori, sin ver realmente cuáles fueron los elementos. Veremos con los compañeros en cada provincia qué pasó, por qué de lo que tengo inscrito no los pude mover, etc. O sea, son las cosas que analizaremos, pero evidentemente está claro que la Fuerza del Pueblo tiene sus 2 millones de afiliados y movilizamos a la gran mayoría. En este momento pienso que no solamente la Fuerza del Pueblo, todo el país tiene que estar atento al umbral de este próximo cuatrenio de gobierno que el presidente Abinader va a encabezar el 16 de agosto con los temas que particularmente a nuestro partido le preocupan. El primero, que vamos a decir, el acta de nacimiento de la Fuerza del Pueblo es la Constitución de la República. Como todos ustedes recuerdan, en el año 2019, nuestro partido sale de la separación, de prendimiento del Partido de la Liberación Dominicana cuando en un momento determinado hubo un intento de modificar la Constitución de nuestro país. Ahí nunca se me va a ir la imagen de don Johnny Ventura en el frente del Congreso Nacional, batallando y luchando en contra de ese cambio. Entonces, ¿por qué la Fuerza del Pueblo pone ese especial interés en lo que es una posible modificación a la Constitución? Porque nosotros, en nuestro partido, empezando por el líder de nuestro partido, el doctor Leonel Fernández, entendemos que no es necesaria una modificación a la Constitución en este momento, salvo usted explique cuál es la razón de fondo. Pero lo ha explicado el presidente, habla de darle lo que realmente, dice él, debe ser el Ministerio Público, mayor independencia. Vamos a ir por parte, como diría un viejo amigo nuestro, el señor Jack. Vamos a ir por parte. Yo estuve viendo con mucha atención un media tour que realizara el buen amigo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor Antoliano Peralta, una persona que distingo por su calidad como ser humano y como jurista. Lo vi y yo, con ustedes he aprendido mucho a observar cuáles son los mensajes que se quieren dar en los medios de comunicación, sobre todo con una persona de ese nivel. Él decía que habían dos razones fundamentales por las cuales el presidente de la República ya estaba, tenía listo un proyecto de modificación a la Constitución de la República. La primera razón, esa que tú mencionas, Belkis, que es consolidar la independencia del Ministerio Público. De eso se trata. Entonces, la segunda era el tema de los candados a la reelección presencial. Si vemos la primera, bueno, pero usted dice que hasta que el Procurador General de la República no lo designe un órgano independiente, el Poder Ejecutivo, no habrá Ministerio Público independiente. Pero estos cuatro años que ha pasado el gobierno del PRM, yo no me canso de escuchar, anuncio tras anuncio, que aquí hay un Ministerio Público independiente. Bueno, pero esa Procuradora, ¿quién la colocó? ¿Quién la designa? La designó el Poder Ejecutivo. O sea, que es evidente que no es necesario en esa parte. Pero a lo que en la Fuerza del Pueblo nos detendemos a ver, dos, y no vamos a hacer ahora una lectura de la Constitución, pero hay dos artículos que hablan precisamente de los temas mediáticos que ha propuesto el Presidente de la República. Ministerio Público independiente, correcto. Esta Constitución del año 2010, que fue una Constitución consensuada, una Constitución socializada por la sociedad civil, por medios de comunicación, por los actores que representan sectores económicos. Poderes fácticos. Todo el mundo participó. De hecho, esta Constitución ha sido valorada por los constitucionalistas más grandes de Latinoamérica, desde España hasta Argentina. Hay grandes constitucionalistas que han valorado y han dicho que es la pieza más legendaria y de mayor modernidad para Estado alguno, en este caso el Estado de la República Dominicana. El artículo 170 de nuestra Constitución reza de la siguiente forma. Autonomía y principios de actuación. Se está refiriendo al Ministerio Público. Dice, el Ministerio Público goza de autonomía funcional. El Ministerio Público goza de autonomía funcional administrativa y presupuestaria. Es decir, usted es independiente en su accionar, pero también usted tiene los recursos económicos para usted ser independiente. No depende... De forma autónoma. De otro poder que lo pueda manipular o estrangular económicamente para usted hacer su trabajo. Este mismo ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad. Esto dice el artículo 170 de la Carta Magna de la Ley de Leyes de la República Dominicana del año 2010. Es decir, no es necesario modificar esta Constitución para lograr consolidar el Ministerio Público independiente. Ahora, usted dirá, bueno, hay varias tesis. Estuve en un conversatorio con el doctor Eduardo Jorge Prats, recientemente, quien visitó a nuestro partido Fuerza del Pueblo en compañía de otro gran jurista, Manuel Fermín. Y tuvimos un diálogo interesantísimo sobre la reforma a la Constitución. ¿Qué decía Eduardo? Bueno, si usted quiere acentuar más esta independencia del Ministerio Público, bueno, haga al procurador de Inamovilbe por cuatro años. Es una posibilidad. Pero si eso fuese una posibilidad, no hay que modificar la Constitución para hacer eso. Un tema de ley se puede hacer. Dice Manuel Fermín, bueno, porque cuando tú sales del Poder Ejecutivo, cualquier órgano que seleccione el procurador es político. El Consejo Nacional de la Magistratura, ese es un órgano totalmente político. Tiene las fuerzas políticas. Si te vas al Senado, ni hablar. Tienes ahí un componente político. Y si en el caso del Senado actual, es mayoría absoluta del partido de gobierno. Si te vas al Congreso, por igual. Es decir, todos estos órganos serían también políticos para la selección del procurador. Ahora, una opción que presenta Manuel es que el Consejo Superior del Ministerio Público le presente una terna al presidente, entre de sus iguales, de funcionarios de la administración pública, para que el presidente seleccione uno. Esa es una posibilidad. Ahora, la forma que yo particularmente lo veo, es que en los Estados Unidos el presidente de la República selecciona al procurador. Pero más allá, en los Estados Unidos, el presidente de la República selecciona a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Y se aplica la ley. Fíjense cómo los mismos que seleccionó Trump le aplicaron la ley a Donald Trump. Seguir la ley. Seguir la ley. Independencia. El segundo punto. Entonces, la otra parte, que es los candados, los famosos candados. Hasta se rasca la cabeza. Sí, porque es que de verdad que el presidente de la República es creativo, muy creativo. Ya él puso un candado, ya él dijo que traería un transitorio. Es que no tiene que poner nada. Es que por eso es que decimos, no hay que tocar este instrumento que se llama la Constitución. No hay que tocarlo. El referéndum aprobatorio, que es una ley de más de 80 leyes que hay pendientes de esta Constitución. No hemos sido capaces, como país, desde el año 2010 a la fecha, que se promulgó esta Constitución, de completar esta Constitución. Cada Constitución, que es una herramienta, vamos a decir, que le trae modernidad al país, que le trae actualización en el sentido de cómo ejecuta, cómo ella misma se pone en funcionamiento. Ahí todavía emanó 200 y pico de leyes. Solamente hemos puesto en vigencia ciento y tantas leyes. Hay todavía casi 100 leyes pendientes. Entre ellas está el referéndum aprobatorio. ¿Qué dice esta ley? Los famosos candados. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de moneda, entre otros. No lo voy a leer porque es muy largo. Es decir, cuando hay derechos fundamentales envueltos, como lo es el ser elegido y elegir al presidente de la República, es un derecho fundamental que usted tiene, que reza en esta misma Constitución. Cuando eso ocurre, entonces usted debe, usted hace su modificación a la Constitución, muy bien, con su mayoría usted la pasa en la Asamblea. Ahora usted debe convocar un referendo aprobatorio que lo convoca la Junta Central Electoral con todos aquellos que tienen la capacidad de votar en unas elecciones. Es decir, es prácticamente una elección para el sí o para el no. De acuerdo a la experiencia, para elegir a un ministerio de justicia, por ejemplo, no hay que modificar la Constitución. Pero ¿cuál es la necesidad de crear el ministerio de justicia? Bueno, ¿para qué ser independiente definitivamente? Lo que nosotros decimos a la fuerza del pueblo, y explicó bastante claro el presidente Leonel Fernández del día de ayer, correcto, del día de ayer, de su observatorio global, de que para qué modificar la Constitución. Ahora, el presidente tiene que ser lo suficientemente transparente, como él es el jefe de la transparencia, y el paladín de la transparencia, vamos a decirlo así, que explique cuál es el fondo de él. Yo pienso, yo, César Fernández, aquí desligo a mi partido, y en lo personal pienso que esto de la modificación a la Constitución, esto de modificar el Código Penal, de aprobar primero, aprobarlo, pero dentro de una aprobación le metieron siete dardos envenenados para crear la discusión. Todo eso no es más para desviar la atención sobre lo que usted magistralmente dijo, querida Belkis, de esa encuesta de hace de media. Yo le voy a hacer una pregunta que aplicó la encuesta. ¿Qué dice la encuesta de hace de media? Dice que lo pronóstico de todo el mundo es que la cosa va a estar peor, no en cuatro años, no, es ahora, que a partir del 16 de agosto va a ser que ya está peor, hay menos energía eléctrica, los alimentos están más caros, la delincuencia sigue azotando por doquier, la educación sigue siendo un desastre, los servicios de salud están en el suelo. Entonces, eso es lo que la gente está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un déficit de 350 mil millones de pesos, los cuales se gastaron, señores, se gastaron en una campaña política de cuatro años hablándole mentiras al país, diciendo que las cosas estaban bien cuando no estaban bien. Usted gastó, mire, amigo Luis Abinader, usted gastó 4.3 trillones de pesos. Usted gastó en este cuatro años. Y con esos 4.3 trillones de pesos que usted gastó, usted no fue capaz de terminar un hospital, usted no fue capaz de terminar la segunda línea del metro de Santo Domingo, la línea 12 del metro de Santo Domingo, usted no fue capaz de terminar la autopista Duarte, usted no fue capaz de hacer nada. Entonces, precisamente, todo esto fue artificial, código penal, reforma constitucional. ¿Fuegos artificiales? Fuegos artificiales, usted ha visto que cuando tiran fuegos artificiales todo el mundo se queda asombrado. Y probablemente se está robando un banco abajo porque se está mirando el fuego artificial. Eso es lo que ha pasado con el país. Y eso es lo que yo entiendo que pretende hacer el señor presidente Luis Abinader, que no le entrega realizaciones al país. Usted votó, usted votó, mireme a los ojos, dominicano y dominicano, usted votó para tener mejor salud, mejores obras de infraestructura, mejor educación para sus hijos, más seguridad, mejor sistema de energía eléctrica. Lo que ha pasado es todo lo contrario. Ahora, a usted le han vendido la percepción de que todo estaba bien. Por eso, a usted le compraron su conciencia con la tarjeta Superate de 800 mil familias a 1 millón 900 mil familias. Prácticamente, la gente que está por debajo de la línea de la pobreza recibió tarjeta, ahora desaparece esa tarjeta porque no hay elecciones. Yo decía la crónica deportiva, y usted que también es un experto en deporte, querido Robinson, que hubo un vacío en Cooperstown el domingo en la exaltación de ese gran dominicano, Adrian Beltré, que parecería ser el segundo, tercera base más importante de todos los tiempos. Y ahí no había nadie del gobierno. O sea, no había una comisión de alto nivel. Habían tres. Ahí estaba Benimex y Andrés Lugo. Te aseguro que si hubiéramos estado en las elecciones, el señor presidente de la República se muda para allá. Y el ministro. No, y el ministro. Mire, mire. Que lo que anda atrás de... Calimán ya dice que nos vamos, pero yo le voy a... Tengo pendiente la pregunta que se aplicó para la encuesta de ACD Media. Pero así está en el compromiso que nos inviten tanto. ¿Cree usted que la reforma constitucional será para el presidente reelegirse cuatro años más? Mire, hace... A ocho días de las elecciones, fui invitado a un espacio del grupo ACD Media, al cual que quiero muchísimo porque lo único que... Mariela lo tiene muy dado para ello. Lo único que falta es que me pongan la nómina. Nómina. Ahí en... Ahora la Super 7, en la mañana. Y ahí nosotros dijimos de manera responsable que lo que veíamos... Lo único que veíamos en la distancia era el interés del presidente Abinader modificar la constitución para él repostularse. ¿Y por qué? Porque es que en el PRM no hay nadie que represente el Luisismo. ¿Quién representa a Luis Abinader en el PRM? Nadie. Nadie. Su única carta para él preservarse es él mismo. Entonces, él hará lo imposible. ¿El presidente está solo en el PRM? Totalmente solo. David Collado no es del PRM. Ni lo quiere en el PRM, ni va a ser candidato del PRM. ¿Cómo que no? Y ha sido el ministro más valorado. Pero estuvo en la fundación del PRM, cuando se fundó el PRM. No estuvo. Y es coyuntural lo de él en ese partido. Y te lo digo hoy, anótenlo. Aquí lo están grabando. Él va a ser candidato por otro partido, no por el PRM. ¿Quién? El señor Collado. No va a ser candidato del PRM. Escríbelo. ¿Y quién será el candidato del PRM? Quien represente mejor a Luis Abinader. Pero usted me acaba de decir que no hay un proceso. Hay quien le está imponiendo para el 28 a Omar Fernández por Fuerza del Pueblo y a David Collado por PRM. Pero estamos hablando del PRM, no estamos hablando de la Fuerza del Pueblo. No, no, pero yo digo, yo digo, dos caras nuevas para el 2028. Nos vamos, Calimán nos saca del aire. Bueno, pero vamos a volver aquí con más tiempo. Pero claro que sí. A discutir los temas. Usted vio que yo lo pedí, 45 minutos. Ustedes le calientan el brazo a uno, entonces ahora... Un abrazo a la madre, doña Magda Florencio. Así será, doña Magda. Que aprecio desde aquí. Gracias a César Fernández. A ustedes también las gracias. Mañana el compromiso de siempre a través de Diálogo Urgente. En Televisión, feliz resto del día. Vamos. Diálogo Urgente. Diálogo. Diálogo. Diálogo Urgente. Diálogo Urgente.